Los cuidados que tengo generalmente con el tema de la pandemia, conmigo principalmente es el uso siempre de las mascarillas, tanto para salir de mi casa, en el traslado que hago para ya sea el lugar de mi trabajo, hacer compras, esencialmente la mascarilla en todo momento. Intentar no tocar ninguna superficie y si lo hago siempre mantengo conmigo ya sea alcohol gel o alcohol. En retorno a la casa lo que hacemos es quitar por lo menos los zapatos, ponerlos en una parte exterior, aplicarles alcohol. En el lugar de mi trabajo lo que realizamos es el uso de la mascarilla siempre institucional, nos lavamos las manos ya sea con alcohol gel si lo tenemos a la mano o nos dirigimos siempre al baño, no sé, unas tres, cuatro veces si nos lo permite, sino como les decía con alcohol gel. ¡Gracias!